listos está en la cabeza de carrera ya que tiene los últimos 150 metros pendientes de Mario Brancón el atleta del decimulo mantino está goleando con total solvencia la clasificación en esta prueba de total hasta un momento las diferentes pruebas que se han venido realizando últimos metros aprovechando la compensación de la curva y tenemos la historia oficiosa de momento para Guillermo Mayarese atleta de Moratelán ¡Gracias!